Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Muchísimas gracias por vuestra compañía y paso a desgranar en esta presentación, en lo que sería este titular, de que va el vídeo de hoy. Y volvemos otra vez al tema QE, una de las pantallas que disponemos en Ardur, y una de las funciones que estoy utilizando en el último proyecto, que esto será un vídeo aparte, voy a procurar no hacer spoilers de la musiquita que estoy preparando para daros la paliza en un próximo vídeo, pero que me va de perlas, me va de fábula, parece una casualidad explicar cómo estoy utilizando todo lo que estoy poniendo en la pantalla QE, en ese caso clips de audio, en formato audio, guau, también valdría si fuese en MIDI exactamente igual, porque voy a utilizar la función QE Markers, o marcas de QE. Pasamos a la acción, hasta ahora. QE Markers Bueno, sí, salgo por aquí, no, con esta mano ahora, nunca me acoplo al tema de si estoy en modo espejo o en modo real, esto es hacerse un lío, vamos, pero lo que nos ocupa. Como os decía, parece que estamos en un mundo de casualidades, aunque yo realmente no creo muchas. Y es que, vamos a ver, yo hoy os tenía ya a punto de salir, faltan nada, detalles, ya he hecho las pruebas pertinentes, y tenía que estar presentando ya una composición ya casi hecha totalmente, ya entraremos en detalles el día en que hagamos el estreno de esta composición. Nada más, os adelanto que es mi pequeño homenaje a la época barroca, lo único que lo mío es un tecno barroco, ni lo dejo así. En este vídeo de hace dos meses, pues fue la segunda parte cuando, de alguna manera, pues dentro de mis entendederas, de mi aprendizaje dentro del mundo de Ardur, porque os recuerdo que yo estoy aprendiendo aún a utilizar Ardur, fue cuando, de alguna manera, descubrí lo que sería el cue, y dentro del cue, los clips que podemos ahí meter, hay una cierta manera de hacerlo, que no vamos a entrar ahora en más detalles, porque me voy a centrar más en el vídeo y cómo lo he hecho yo en este futuro estreno de esta futura composición. Y en este vídeo, aquí era la segunda parte, porque aquí me centré en el formato MIDI dentro de estos clips, dentro de la pantalla QE. Y había unos comentarios, uno de ellos el primero, también hace dos meses, que son los dos meses que tiene la antigüedad de este vídeo, que dice, dentro de la pregunta, cómo se puede grabar y exportar todo lo que suena en la ventana de QE de Ardur. Y a su vez, hace un día escasamente, y aquí por eso le contesté que casualmente estoy terminando un proyecto de Ardur, en que, de alguna manera, creo que doy respuesta a estas preguntas. Y la pregunta aquí, del compañero Flakon, a mí también me interesaría saber cómo se puede grabar y modificar, y más sobre cómo se usa la función de clips, que no entiendo bien para qué es. Y ya sin más, pues por aquí apago ya YouTube, bueno, el navegador en este caso, y ahora vamos a arrancar una sesión de Ardur. Me voy a ir a Tecno Baroque, en esta última versión de aquí, como veis, nunca hago una versión definitiva, y un primer Tecno Baroque, que aquí empecé a meter variaciones, y ¿qué hago? Salvo lo viejo hasta donde llego, y a partir de una segunda versión, pues empiezo a crear más inventos. Y bien, aquí lo tenemos. Y, como podéis ver, ya digo, no voy a poner, si puedo, nada, para no hacerles spoilers, dentro de lo que es este Tecno Baroque, está, bueno, parafraseándolo en inglés. Es un tipo barroco, y ya digo, no quiero levantar más liebres. Y en qué se diferencia esta composición de composiciones anteriores, las poquitas que he hecho en Ardur y que os he presentado en vídeos anteriores. Que aquí ya tenemos una línea que se llama QE Markers, o marcas de QE, y aquí estoy utilizando una serie de marcas. Aquí hay algunas que tienen la letra A, concretamente tres, la D, la E, esta casi no se ve, una G, una I, una K, una D. ¿Esto de dónde viene? Pues tenemos que irnos a QE. ¡Oh, sorpresa! En QE no tienes nada. ¿Qué pasa? Que no tienes nada montado. A ver, normalmente cuando tengo la parte esta, que ya la he dado por buena, para entendernos, yo oculto estas pistas, y estas pistas en general ya no te aparecen ni en el QE ni en el mixer, como veis aquí en el mixer tampoco están, y como no en el QE, pues no están. Y de esta manera, cuando estoy acabando de editar la parte personal mía que tenemos aquí, y nada más para hacerlos, sin que suene nada, pero un poquito ya de spoilers. Esto es muy personal mío, todo esto está creado por mí, y aquí podéis ver el mogollón de notas que hay en muy poco tiempo, en un compás dado. Un compás, pues dentro de un compás, también se subdivide con más unidades de tiempo, y por eso aquí, parafraseándolo, estamos en una línea de tiempo. Y en muy poco tiempo, la cantidad de notas que emularíamos, también el disparo de notas. Vamos, ¿qué te puede disparar? Pues un Johann Sebastian Bach, un Vivaldi, un Händel, sobre todo en las composiciones más alegres de ellos, en que hay un montón de notas en un mínimo espacio de tiempo dado. Y esto no define el barroco, repito, eso no define el barroco, pero nos da una idea de qué tipo de musicalidad me estoy refiriendo y qué estoy pariendo aquí. Volvemos ahora al mix, y en el mix, ¿por qué voy al mix? Porque es la única manera que nos aparezca, porque yo las he ocultado antes para que no me molestasen, como os decía, estas pistas. Y aquí a la izquierda, como podéis ver, a la izquierda de la pantalla, pues ya empiezo a devolverles la visión al mundo visible de todas estas pistas que tenía ocultas. Nos vamos al QE, y aquí tenéis lo que os decía en la entradilla. El QE se diferencia del mixer, se podía comparar, digamos, por similitud con el mixer. El mixer, como veis en el mixer también es pistas, también hay pistas, pero la diferencia es que en el QE tenemos la famosa parrilla, donde podemos poner aquí, mejor dicho, los clips. Como os decía, pueden ser MIDI, puede ser en formato audio, tipo WOW, tipo OJ, incluso MP3, aunque MP3 no se aconseja. Y aquí tenéis esta parrilla de letras, aquí. ¿Qué pasa con estas letras? Por ejemplo, si aquí disparamos una letra dada, quiere decir que empezará a sonar todo lo que pille a lo largo de esta horizontal. Más pistas hubiera ocupadas y todas estuvieran ocupadas, te dispararía a la vez todo lo que hay, por ejemplo, en la B, o en este caso aquí, no es que tenga unas más llenas que otras, a duras penas disparamos dos por letra. Y si nos vamos al Edit, y aquí tenemos el Zoom, aquí quiere decir que aquí empezaríamos con el A, aquí se repetiría el A, esto es un golpe de percusivo, y aquí, ahora os voy a enseñar una particularidad que yo estoy aplicando en los golpes percusivos. Y es lo siguiente, y es que este es suel o bien o estos crash, son golpes de platillo, como veis casi no se aprecia. Y aquí también tenemos, hay un cuadradito, y este cuadradito es el símbolo que yo le he dicho, poniéndolo, apretando con el botón de la izquierda, con el botón del ratón de la izquierda, y le he dicho Stop, y cuando le digo Stop, es cuando aparece, digamos, estos cuadraditos. ¿Y qué hace este Stop? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Edit, pues lo que os decía, no va a sonar ninguna nota MIDI, y por ejemplo, si empezamos por aquí, va a sonar lo que es un es suel, el amigo Calamarines sí que sabe lo que es, porque para eso es músico de profesión, es profesional, y además es percusionista, y va por ti. Y esto, como podéis ver, ocupa, por ejemplo, dos compases, dos compases, ¿qué pasa? Si yo no le doy aquí, al QE, al Stop, lo tengo en Stop, quiere decir que cuando acabe el ciclo, que el ciclo te lo va indicando por aquí, cuando se llena el circulito, quiere decir, que ha terminado, con su uno, dos, tres, X compases, que ocupe, digamos, este pedazo de sonido, para entendernos. ¿Y con esto qué hago? Pues lo que hago es que no se vuelva a repetir, hasta que a mí me interese que se vuelva a repetir, como es el caso de aquí, que aquí se volvería a repetir. Y ya no vuelve a sonar, porque vuelvo a recordaros, está en Stop. Pero, ¿qué más podemos hacer por aquí? Pues le podíamos decir Multi, no lo he probado, podíamos decir que nos haga un Jump, Jump quiere decir salto, que nos haga un salto a otra de las letras que tengamos, evidentemente, ocupadas. Porque si le metemos, por ejemplo, a la P, que no hay nada, pues no va a sonar nada. Yo por aquí no voy a probarlo, este ejemplo, porque creo que tengo un pequeño bug, o no lo he sabido hacer, y me ha entrado en algún bucle infinito, y he llegado a colgar Ardor. Por lo tanto, no voy a probarlo con una de las que sí, que sé que tengo ocupadas, porque tampoco sé cómo me va a reaccionar. Pero, por ejemplo, si volvemos aquí, aquí nos haría, lo que sería, el suelo otra vez, y aquí nos entraría la D. Y aquí entraría la E. No se escucha mucho, porque, como veis, la particularidad que tengo también en QE, es que también puedo bajarle los decibelios de volumen, que está por aquí en la parte inferior, y hay algunas que, como veis, las tengo incluso a menos 10, menos 9, menos 10, porque son clips de audio bastante cargaditos de volumen, y me distorsionaban un poco, incluso uno le he tenido que meter, que ya entraremos en más detalles, cuando toque, este Major Kit D, le he tenido que meter un Kalf Equalizer de 5 bandas, y retocarle tenía una frecuencia, creo que se llama resonante, cuando te la encuentras en otras frecuencias, que no son, por ejemplo, nada deseables, y es cuando te distorsiona, y aquí, pues lo que ha sido secualizarlo, creo que es bastante bajo, este Major Kit este, y dejarlo solamente en la parte de los bajos que me interesa, que no me resuene por otras frecuencias, quizá un pelín más elevadas, que es cuando me distorsiona, pues bien, por aquí, ahora sí que voy a hacer unos spoilers, de cómo suena este, tecno barroque, para que os hagáis una ligera idea, vamos a empezar por aquí, por el 27, y ahora vamos a entrar en más detalles, bien, primero, antes que nada, es que tengo que desmutear, todas las pistas MIDI, si no, no vais a escuchar absolutamente nada, y bien, yo creo que, con eso tenéis suficiente, para esperaros al próximo vídeo, que no tardaré mucho, porque ya digo, lo tengo ya, creo que voy por la, tercera exportación, probándolo en varias fuentes, sigamos por aquí, qué pasa cuando, por poner un ejemplo, esto tuvieras, un clip que siguiera sonando varias veces, y no le has puesto esto, y digo, caray, y cómo lo paro, cuando me interese, que entre el siguiente, es que, por norma, cuando siguiendo la línea de tiempo, va la línea de tiempo corriendo, y se encuentre con el siguiente, te va a parar, lo que estaba sonando anteriormente, o sea, de alguna manera, tú has empezado, por C, y el C, hace lo que tiene que hacer, te pondrá en marcha el crash, y ya está, o sea, ya hay, por aquí el C, se supone, creo que no lo estoy utilizando, dicho sea de paso, en la línea de tiempo, pero habría un, un crash, solo un golpe de platillo, solo, pero podemos poner la E, que el Snare, este kit, sabemos que es una batería, ya os lo enseñaré luego, y va a seguir sonando indefinidamente, una vez haya hecho esto, hasta que, por ejemplo, lleguemos a la línea de tiempo, y se encuentre, por ejemplo, con el D, el D, empezará a hacer su función, que será un crash, y un Detroit tamborín, y automáticamente, me para el otro, o sea, yo no tengo que preocuparme, de si, por ejemplo, entre la E, que estamos viendo aquí arriba, en esta línea de tiempo, hasta D, caray, es que va a seguir sonando, y se me van a sumar, o sea, tranquilos, que no se os va a sumar, el E, con el D, por poner un ejemplo, yo aquí, digo E y D, porque es lo que tengo yo aquí, físicamente, pero, yo podía haber puesto esto, tranquilamente, en lugar de aquí, pues, aquí que está libre también, o sea, lo tengo así, parece que sea aleatorio, pero no lo es, incluso, pues, por aquí en medio, me ha quedado una pista libre, que al final no he utilizado, no pasa nada, se le puede decir borrar, y ya está, pero no borro nada, porque ya digo, aún estoy terminando de ajustar, de ajustar, estas percusiones, en mi proyecto, que oiréis en un futuro, más que cercano, cuando la marca de QE, llega a otra marca, la línea de tiempo, la que estaba sonando anterior, será vilmente parada, detenida, por la que empezará a sonar, en este momento dado, y aquí, pues, por ejemplo, veis, me interesa, que aquí se dispare la D, suena algo, por aquí enseguida, y enseguida, entra la G, en la D, que tenemos, pues en la D, parece ser, que tengo un crash, con un Detroit tamburine, y, inciso, toca inciso, donde lo tengo yo esto, de donde lo he sacado, bueno, primero, antes me he preparado, el proyecto, como es lógico, y necesito, pues, tener, en estos preparativos, pues, todo ya bien puesto, en sus carpetitas, donde están esas carpetitas, lógicamente, estamos haciendo música, pues me voy a música, me voy a Ardur Project, lo puse así, este nombre, no es que me lo haya creado, ni Ardur, ni el propio sistema operativo, y aquí, como veis, tengo el Tecno Baroque Bass Out, un título muy largo, porque salió así automáticamente, cuando hice una pequeña importación, de MIDI, del secuenciador antiguo, que tenía, unas pequeñas secuencias, MIDI ya hechas por mí, y he querido aprovecharlas aquí, y aquí, en donde tengo muestras, pues, tengo las percusiones, y tengo las baterías, que de percusiones a baterías, pues, evidentemente, poco te alejas, y aquí vamos a verlo, esto es tan fácil, como por ejemplo, veis, aquí tengo el Afrocubán, el Afrocubán percusión, que empezaría a sonar, cuando se encuentre con la letra K, en la línea de tiempo, que ahora aquí no la vemos, que sonaría aquí, pues, prefiero arrancarlo, por el cuento de la vieja, que me arranque aquí, que además lo tengo puesto en bucle, para que no se me pare, creo que, aunque no lo ponga, esto creo que es el celuloid, veis, esto empezaría, arrancaría aquí, después de un crash D, que el crash D, creo que es este, y aprovecho para deciros, que esto está en formato OJ, pero que también he utilizado, en baterías, como es el caso de aquí, el Major Kit D, que es este de aquí, está en formato WOW, WOW quiere decir, más calidad, un pelín más calidad, que OJ, y esto es lo que nos encontraremos, para eso es un tecno barroco, que entre un poco de, potrón, potrón, en un momento dado, cuando lleguemos ya, a la letra L, que esto estaría, edit, ya casi, no os asustéis, solamente son siete minutos, de paliza, tecno barroca, veis, aquí entraría la L, ya hasta el final, de la composición, que aquí, el típico A, que ahora vamos a ver, bueno, ya lo hemos escuchado, aquí dentro, lo que es, y aquí se acaba ya, el tecno barroco, veis, y este precisamente, es el que estoy ecualizando, quiero que suene, un bombón, bastante puro, y cuando lo tenía, plano, sin ecualizar, pues ya por los, auriculares, ya notaba, un poco de distorsión, ya que estamos, está a menos, 10 decibelios, quiere decir que, cuando empecé a escucharlo, estaba a 0 decibelios, y yo creo que también, el volumen influía, quizá más, que lo poco que haya podido, yo ecualizar aquí, esta, esta pista, el Smart Groove, que alfecualizer, aquí, como podéis ver, pone Smart Groove, esto, esto es otra, cosa que aprovecho, para decirnos, que esto, si le dais aquí, le decís, renombrar, y aquí puedo poner, Potrón, 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 porque es un Potrón, Potrón, pues vamos a ponerle, Potrón, Potrón, renombrado, veis, Potrón, Potrón, podéis poner aquí, lo que os dé la gana, con arreglo a lo que tengáis, por aquí, y aquí, como nada más tengo, pues, como decíamos, el Potrón, Potrón, pues esto es lo que hay, creo que me dejé nada, en el tintero, pero creo que también, también preguntabais, que todo lo que estaba, puesto aquí, esto se va a grabar, de todas las maneras, posibles se puede grabar, porque lo he probado ya, y no obstante, pues, no sé si, aquí estoy en una sesión, con PyWire, no estoy trabajando, para hacer este vídeo, en lo que sería, en mi ardor, con, sería el pulse audio, a la antigua usanza, yo quiero ahora, exportar todo esto, a formato de onda, que es uno de los más, digamos, como no está comprimido, pues, vas a pillar todo, hasta lo malo, como vais a ver ahora, creo que ya digo, no voy a secuestrar el audio, pero nos tenemos que ir a exportar, eso sí, como no quiero hacer spoilers, al poner el principio de la grabación, os voy a mutear otra vez, toda la composición mía, por cierto, si vuelvo a ocultar eso, se va a grabar igual también, también lo he probado, o sea, ya digo, que de todas las maneras posibles, todo lo que tenemos en el QE, y que yo haya, lo haya predefinido aquí, en las marcas de QE, se va a añadir, a nuestro proyecto, por lo tanto, se va a grabar, o exportar, en este caso, exportar archivo de audio, ya lo tengo aquí, como podéis ver, en Wabla 16 bit, me sobra para hacer pruebas, la calidad, aquí ya me dice, algunos archivos existentes, se van a sobreescribir, pues sí, que se sobreescriban, y le vamos a decir, exportar, bien, creo que no me ha secuestrado, el audio, como podéis ver, cuando acaba de exportar, siempre te ha de aparecer, esta ventanita, y de alguna manera, pues ves el espectro, de lo que estás componiendo, os aseguro, que si hubiese puesto, porque aquí, ¿qué he grabado yo? Nada más he grabado, las percusiones estas, que tengo, en las marcas de QE, y te dice, que están conforme, el análisis está, con conformidad, por ejemplo, de Deezer, que no sé lo que es, con AS Streaming, con SoundCloud, CDV, o sea, lo que está marcado, es lo que más se acerca, a la conformidad, pero os aseguro, que no lo tengo, nada bien estructurado, por eso, me tardaré un poco, en terminarlo, si lo exporto, todo completo, aquí aparece un guirigall, me sale todo tachado, quiere decir, que no está conforme, ni a YouTube, ni a Spotify Loud, ni a Amazon Music, ni no sé qué, no sé cuántos, que aparecen por aquí, y evidentemente, aquí me aparece, todo monocolor, y aquí, los picos, que tengo metidos, pues vamos, se me van hasta aquí arriba, o sea, al final, cuando te aparece, esta especie, digamos, de análisis, bueno, deja de ser un análisis, iba a decir auditoría, pues, te da una idea, de hasta dónde, tu ingeniero, de audio, escondido, en tus profundidades, la ha cagado, que es mi caso, en fin, como veo, ya digo, que no me ha secuestrado, el audio, vamos a hacer más pequeñito esto, nos volvemos, aquí, a la carpeta personal de cada uno, yo me voy a música, en este caso, me voy a Ardur Projects, me voy a Tecno Baroque Bass Out, me voy a Export, y aquí, lo tenemos exportado, en Wow, y vamos a ver, qué es lo que suena por aquí, veis, nada más he grabado, las percusiones, que estaban en el QE, nos encontraremos, con eso, el día del estreno, nos vamos a ir, a, descargas, aquí tengo, un Audacity, App Image, vamos a ver, si lo arrancamos, aceptar, archivo, importar audio, y nos vamos, a ir, a Ardur Projects, y nos vamos, a ir, a, Tecno Baroque Bass Out, nos vamos, a Export, y aquí, lo tenemos, y aquí, lo que, estaba, en, digamos, en, en la pista, esta, esto, esto, me lo haré mirar, porque, me parece, que yo aquí, al principio, no le puse, ninguna, percusión, de entrada, ya, pero, eso son, ya digo, esto son tonterías, mías, mierdas, mías, hablando en plata, que, aún las tengo que acabar, de editar, para vuestro uso, y disfrute, en el próximo vídeo, y como veis, pues ya digo, todo lo que hemos visto, en el QE, está aquí, nos vamos, a ir por aquí, por aquí, tendríamos, pues, cada una de las letras, que os decía al principio, y ya para terminar, decimos que no, nos volvemos, a nuestra sesión de Ardur, si me he descuidado, de algo, sobre todo, decídmelo en los comentarios, queridos amigos y amigas, pues es todo lo que hay, todo lo que pongáis aquí, en las líneas, de marca, sigue aprovechando, que estoy aquí, como se pone una línea de marca, pues, una marca QE, quiero decir, cuando os vais aquí arriba, veis que ya queda resaltada, cuando pasáis el ratón, me interesa que en el compás 23, poner una marca de QE, pues, esta vez es con el, latón, pero con el de la derecha, con el de la derecha, le damos, ya nos aparece un menú, oye, pues aquí quiero poner el G, porque me sale de las narices, porque he puesto una secuencia allí, con un platillo, con un no sé qué, y no sé cuántos, en el QE marker, y que empieza a sonar por aquí, y todo lo que escribamos, o sea, la letra que le pongamos aquí, os recuerdo, que parará, lo que venía sonando, si es que estaba sonando, y no le habéis puesto, un stop, volvemos a, a poner por aquí, el menú, os sale el menú, siempre este menú está aquí, en este ladito de aquí, como podéis ver, y con este menú, podéis encima, hacerle unas funciones, digamos exclusivas, para este clip, que estáis marcando, en este preciso momento, o sea, lo que marquéis aquí, no vale para los otros, es de uno en uno, que tendréis que ir haciendo, vuestra programación, y otra cosa, si marcáis uno, cogéis uno, por ejemplo, este, veis, lo he escogido individualmente, que tenemos por aquí, tenemos unas propiedades de clip, tocar en el velocity, el velocity, si no recuerdo mal, es una especie de volumen, aquí, como podéis ver, es tres options, sé que podéis actuar, en los BMPs, el clip length, esto que hay un 8, creo que decir, que ocupa 8 golpes, 8 bits, es lo que yo entiendo, por aquí, pero que ahora, de momento, no os puedo, tampoco, ayudar, en el tema, de, cuantos, compases ocupa, 1, 2, 3, ahora mismo, no sé verlo, pero ya digo, tampoco, me preocupa, porque no es motivo ahora, de este vídeo, yo tengo que compartimentarlo mucho, si no, me pierdo bastante aún, porque estoy aprendiendo, con vosotros, en este hermoso mundo, de Ardur, vuelvo a repetir, espero haber respondido, como, que funcionalidad, tienen las QE, expresamente aquí, en Ardur, ahora ya digo, las hemos vuelto a ocultar, nada que ver, lo que estamos utilizando ahora, con una superficie de control, aunque originalmente, me acuerdo que Paul Davis, las utilizaba para eso, con un, con un Launchpad 2, creo que era, si no recuerdo mal, o sea, que aparte de, lanzarlo, como, marcas de QE, donde a mí me interese, pues, puedo lanzarlo, también, con, una superficie, de control, ya digo, creo que no me dejo nada, os espero, en el próximo vídeo, que será, la audición, pura y dura, de esta, antes habrá, una pequeña explicación, como es lógico, para, al que os pueda interesar, y luego, escucharemos, el Tecno Barroco, amigas, amigos, hasta pronto, sed felices, y no os doy más, la paliza, adiós.